Realmente, cumpliendo instrucciones, pues el alto gobierno nacional, en materia de seguridad, hemos dado un duro golpe a los narcotraficantes, pues, que de una u otra forma han querido invadir nuestra patria, nuestro territorio. Este, el día pasado, nuestros muchachos de investigaciones, pues, aprendimos, pues, al ciudadano Adalberto Bernal Alboleda, alias Alberto, un colombiano de 47 años de DAC, detenido el pasado 11 de marzo, en el año 2012, el cual fue deportado, pues, por las autoridades venezolanas allá al país hermano Colombia, a los Estados Unidos. Este, nos causa sorpresa encontrar a este ciudadano, pues, que le dimos la voz de alto, este, lo volvimos a localizar allí en la, en un hotel pequeño de baja categoría, en la avenida Bolívar, aquí en la ciudad de Maturín, y el mismo, pues, cuando lo traímos al comando, nos dimos cuenta, pues, que era un ciudadano que presentaba pasaporte falso, cédula, no tenía cédula de identidad, y presentaba una cédula de identidad, este, farsa, y, pues, cuando le hicimos las investigaciones, nos dimos cuenta, pues, que era este narcotraficante. Este, tenemos las fotos aquí, para cuando fue deportado en el año 2012 por el gobierno nacional, este, era requerido, pues, el delito, pues, que se le atribuye actualmente, pues, porque él no debería estar, él no debería estar aquí en Venezuela, porque ya él fue deportado en ese momento, en su, en su, en su oportunidad para, fue deportado en su oportunidad. Sin embargo, pues, causa sorpresa que este ciudadano está acá. Cuando lo interrogamos, él, pues, manifiesta que él vino a establecer las rutas nuevamente del narcotráfico hacia la vía del Estado Sucre, Guiria, y después seguir hacia la parte de, de, de Trinidad, y después ya su curso hasta los Estados Unidos, Europa, que era el destino final, pues, la ruta que él iba a cubrir. Sin embargo, pudimos, pues, le hemos dado un duro golpe, gracias, pues, a la política que hemos venido implementando aquí en el Estado Monaga, del alto gobierno nacional que dirige nuestro presidente Nicolás Maduro, nuestra comisión presidencial, este, un cuerpo que está intervenido, pero que gracias, pues, a la oportuna intervención del gobierno nacional, estamos dando duro, estamos trabajando fuerte por mantener el orden aquí en la capital del Estado Maturín. Este, realmente, estamos muy, 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 muy agradecidos, pues, que hemos trabajado conjuntamente con la Policía Socialista del Estado Monaga, la gobernadora del Estado Monaga, la, el, el, el general Mantilla, pues, y los cuerpos de seis CPC, que estamos trabajando a la par para darle seguridad y bienestar a todo el Estado Monaga. Bueno, escuchamos palabras del comisario Héctor Azúcar. Es importante resaltar que la captura de este sujeto se realizó el pasado viernes en la avenida Bicentenario de Maturín y está siendo puesto a la orden, a la fiscalía del Ministerio Público. Es parte de la información que manejamos hasta los momentos y con ellas retornamos desde el paso de los estudios de Venezuela de Televisión. Adelante.